Hola chicos y chicas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en hermanas a distancia hoy Ahora vamos a hablar de una ciudad de Marruecos muy visitada también por los turistas y es Tanger Ahora sí que sí podemos comenzar con el vídeo Tanger es una ciudad del norte de Marruecos ubicada en las proximidades del estrecho de Gibraltar Bañada por las aguas del océano Atlántico es la capital de la región Tanger-Tetuan-Algecima Bueno, después de esta pequeña información os diré algunos lugares de Tanger los cuales podéis visitar Las cuevas de Hércules Las cuevas de Hércules en Tanger representan una de las excursiones más interesantes de los alrededores de esta ciudad Bueno, las cuevas de Hércules en Tanger son unas rutas naturales situadas en la línea de costa a unos 14 kilómetros al oeste de esta ciudad Es decir, a unos 5 kilómetros del cabo Espartel El lugar donde se encuentran las aguas del mar Mediterráneo y las del océano Atlántico Se trata de una gran cueva con entrada desde el mar y desde tierra formada por la erosión del mar y del viento Aunque también las ha moldeado el hombre en su afán De extraer las bellas piedras que había en las paredes Como puede todavía apreciarse por las hendiduras que están hechas con las herramientas en la roca Como podéis apreciar La Medina de Tanger Al igual que sucede con otras ciudades de Marruecos y otros países árabes Gran parte de los atractivos de Tanger se encuentra en su medina Te recuerdo que la medina de la cercana ciudad del norte de Marruecos Forma parte del patrimonio y de la humanidad Precisamente por mi amanecer conservada tal y como se construyó hace siglos A la Medina de Tanger puedes acceder desde diversos lugares Pero te diré que el eje principal de la misma sería el que une la centrética plaza del 9 de abril Y el gran zoco con la casva en la parte más alta de la medina Una buena forma de visitar la Medina de Tanger Es subir en taxi hasta la casva para luego ir bajando por las callejuelas Hasta llegar al pequeño zoco Y ya salir por la citada plaza en lo que era el barro italiano de Tanger La casva es la antigua fortificación emurallada Con funciones defensivas que ahora se ha convertido en un barrio con estrechas callejuelas En las que se esconden edificios para ciegos Algunos de los cuales se han convertido en encantadores riach Museo de la casva de Tanger En la casva de Tanger vale la pena entrar en el museo de la casva Que es un antiguo palacio de un sultán y también residencia de los gobernadores portugueses y británicos Además de ver el edificio, en este museo se muestran diversos objetos de la historia de Tanger y Marruecos Entre ellos destacan un gran mosaico de suelo de la antigua ciudad romana de Volubilis Y un gran y muy curioso mapa mural de la antigua ocupación árabe en el mundo Isglésia de San Andrés En 1880 Hassan I de Marruecos donó tierras a la comunidad británica Con el fin de construir una pequeña iglesia angelicana en Tanger Después que se construyó una iglesia Notó que no era suficiente para el creciente número que había de fieles creyentes Y entonces construyó otra iglesia que se construyó en 1894 En la que se convirtió en la iglesia de San Andrés En el interior está diseñado con una fusión de varios estilos Pero en destacado y en particular el morisco Café Arjafa Café Arjafa es una cafetería o un café en Tanger, Marruecos Que está ubicado a lo largo del acantilado con vistas a la bahía de Tanger Fue inaugurado en 1921 El café ha conservado su estilo de decoración de la década de 1920 A lo largo de los años ha sido visitado por muchos escritores y cantantes Desde Paul Bowles, William Burgos, The Beatles, The Rolling Stones, etc El café es conocido por su té de menta Una bebida especial de Tanger y Marruecos Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Os suscribáis, le dais like Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!